En el río de Santo Domingo, Chivitán, Oaxaca, venimos de pesca, aquí con el Anubis, el Tui Uzumaki, y X persona, y la pelusa. Estamos haciendo este videoclip para ver cómo está, pues ya está bien seco, antes descubrí acá, toda esta huaca hay acá en esta presa, y pues ahorita ya no hay nada, está bien seco, ni pescado, así que lo que haremos es subir, subir acá arriba, y ver a ver qué tal se ve. Vamos, subiré con una sola mano, espero que no sea tan peligroso, ok, ahí vamos, una manita aquí, guay, esto es más difícil de lo que se ve, no mames, no mames, Pinkie Pie, ahora ya se rompe, ah, como ven, se ve muy bien, Mare a esta madre, no estoy mal. Esto está muy alto. Pues esta es la represa, esta es una pincha así, está bien, altísima, no mames. Si se abre de esa madre, se va a llenar, toda esta agua de aquí caerá, ya no vendrá, ya no caerá en esta zanja que está aquí, ni nada por el estilo. Pues este es el río de Santo Domingo, Chiquitán, Oaxaca, público, saludos para todos mis seguidores, y así, sale, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!